hoy vamos a preparar una deliciosa berenjena esto es un ingrediente muy natural muy saludable y fácil de preparar vamos a prepararla con carne así encima bien doradita entonces bueno empecemos y seguimos el paso a paso pero lo primero vamos a cortar la berenjena vamos a cortarle esta parte y vamos a cortarla así como en rodajitas yo la corto de esta manera la podemos cortar de la otra manera acostadita por así me quedan más bueno ya ahora sí les voy a agregar un poquito de sal y las vamos a untar voy a agregarle un poquito de aceite y las vamos a llevar a sofreír un poco vamos a condimentar las aquí les estoy agregando paprika sal todas las especias que ustedes deseen ahora quieren un sartén con un chorrito de aceite vamos a agregarle así un chorrito de aceite y vamos a colocar a colocarlas así muy bien y vamos a sofreírlas o a cocinarlas un poquito ahora vamos a picar la cebolla en cuadritos bien pequeñitas bueno y aquí mismo vamos a machacar bueno picar a cortar así muy bien los ajos no podemos machacar los podemos picar a mí me gusta cortarlos así o picarlos es porque le dan más sabor se siente un poco mejor pero bueno lo pueden machacar también bueno ahora en este sartén vamos a agregar también un chorrito de aceite vamos a agregar la cebolla y el ajo que habíamos picado porque vamos a sofreír la carne entonces bueno vamos a sofreír esto un poco lo vamos a aliñar vamos a agregarle paprika orégano la sal todos los condimentos a su gusto y vamos a saltear un poco bueno ya la cebolla ya está lista eso huele increíble es delicioso vamos a agregarle la carne la carne molida la carne molida ya está condimentada ya está con todos sus ingredientes para que le den más sabor tiene también sal entonces vamos a agregarle a este guisito le agregamos un poquito de sal para que no nos quede salado vamos a saltear un poco y a durar muy bien la carne bueno aquí ya la carne está lista ya seco un poquito voy a agregarle un poquito de salsa y lo vamos a mezclar muy bien lo voy a dejar un minutico más hasta que quede bien mezclado bien incorporado y retiramos del juego listo bueno ya las berenjenas están listas las doreamos un poquito por ambos lados nos quedan así porque están previamente cocidas igual vamos a preparar el siguiente ingrediente y bueno por esta parte reservamos y así va la carne ya está ella bota un poquito de agua la carne siempre es húmeda entonces vamos a dejarla así saltear un poco hasta que seque o espese un poquito eso huele increíble y de sabor mejor que nunca bueno aquí ya tenemos las berenjenas que habíamos reservado ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar la carne así encima las berenjenas ya están doraditas y previamente cocidas están condimentadas y las vamos a dejar dorar otro poquitico más esto queda delicioso me encanta esta receta porque es muy saludable fácil de preparar con pocos ingredientes y queda exquisito las puedes comer así son o las podemos acompañar con lo que deseemos vamos a agregar así toda la carne y listo así nos quedó esta deliciosa receta miren como nos queda esta combinación de sabores huele increíble créeme que les va a encantar espero que la hagan de esta manera bueno le pueden agregar más ingredientes pero lo mejor es el sabor y de esta manera lo podemos servir muy elegante muy bonito y lo mejor muy delicioso así que nos vemos para una próxima receta manito arriba suscríbase al canal y nos vemos para un próximo vídeo bye